Música 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 Hola mis hermosas Hoy ando de gorra, vean Este, ando aqui con mi Junior, ahorita estamos a punto de irnos a la calle Este, vamos a ir Quiero ponerme las uñas A ver, no se si alcance abierto, porque ya esta algo tarde Es que mis saben, no se si todavia esta abierto Y pues Junior quiere ir a A comprar sus Unos libros, que ganó una tarjetita en la escuela De 40 dolares Este, de premio que le dieron A un premio de lectura, por cierto, ganó un premio Entonces vamos a ir A ver si alcanzamos abierto Lo del si alcanzamos, porque cierran creo que hasta las 11 Lo del si Falta que alcance lo mía, así que Vamonos rápido, porque si no, no alcanzamos Música 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 Ya es de noche Vamos a llegar a la biblioteca Pero vean, está súper seguro Es que ya me lo cierran Cierran a las 9 y ahora son las 8.15 Más o menos Entonces llegamos así rapidito porque aparte Junior se tiene que ir a dormir Así quedaron mis uñitas Limpiesas Vamos a ver aquí adentro Que bonita idea So pretty Que bonito pusieron I love it Pues sí Ahorita estamos aquí esperando Junior quiso venir al Popeyes Quiso Shrimp Quiso camarón Empresado Y mi esposo quiso pollo De cenar Entonces me habló que le llevará a cenar Entonces pues ahorita llegamos aquí Pero pues estamos esperando Dijeron que el camarón Junior quiso camarón Y dijeron que va a tardar 4 minutos Pero esos 4 minutos como que ya van 10 So ya es casi como que yo me quiero ir Pero pues estamos esperando a ver Este Espero que ya Ya no lo den Porque ya me quiero a mi casa Aparte es bien tarde Este niño tiene que dormirse Y todavía aparte va a cenar Espero que ya vengan Espero que ya vengan Ya me había emocionado Pensé que ya venían con lo de nosotros Pero no Era el de la otra gente Ay Swear You already got her first Ya Ya que venga la comida Que venga Ay viene la comida Ay ya viene ahora sí Bueno Ok Thank you It's ok 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 It's Go home Me chingas Porque vienen Pasando los carros Uy ¿Qué creen? Que ya iba Así como que Ya me había ido Iba como que Varias cuadras adelante Y me di cuenta Que no me dieron Nuestros refrescos Ahora me tengo que regresar Todo Jack in the Box Sí Están igual que los de Jack Siempre nos hacen lo mismo Cuando vamos al Jack Que está por mi casa Siempre nos pasa lo mismo Bueno Pues ahorita Qué coraje Qué coraje Sobre todo Porque yo ya quería llegar a la casa Pero bueno Malditas Malditas Y luego la luz Hasta parece como que La luz nunca va a cambiar Como que se echa dread Y luego la luz Pues aquí llegamos Otra vez Oh my God I can't believe Different kind of drinks I know Y nosotros también Pero es que siempre nos dan Normalmente Desde que llegamos Y ahora no nos dieron Like right away Coraje Ok Después de que esperé como 10 minutos No me dieron mis cocas Sir We're just here for an order And you all forget to give us your drinks Ok Drive off please Thank you Oh my God Suele suceder They just think it's a sauce But really Everyone knows Si Ahora ustedes saben Que papas olvidaron Nuestros refrescos Bien quemados los papas Y nosotros también Porque se les olvida A ellos y a nosotros también Que bárbaros Ya casi llegaba Llegaba a mi casa Espero que me den mis refrescos Ya Y aparte hay gente Como que fila Nos Sims Ya Did you like the drink It was two cokes Yeah Two cokes Yeah It was two cumbles ¡Gracias! Vamos a escuchar música mejor. Gracias. Bueno, vámonos a la casa otra vez. Ay, qué bárbaros. Ni modo, así pasa. It happens, it happens. Siempre sucede, ¿no? Que cuando más así, apurado anda uno. Sucede este tipo de cosas. Siempre, siempre. Mejor cantemos. Cantemos todo. Sé que estoy más fea que con la que andas. Sé que te olvidaste de nuestras barrandas. Sé que me cortaste con que te exportaba. Y ya ni te acuerdas de los de la cuadra. Hoy te crees tan fino y tan educado. Hoy nadie sospecha que eras destrabado. Hoy nadie sospecha lo que tú eras de mí. Nadie, nadie, nadie. Nadie, nadie, nadie. Pero aunque ocultes mi pasado, y aunque hables más de mí, esa tinta al nido nada te lo crea todo. Y llegamos a la casa. Y vamos a casa. Y vean. Estoy bien emocionado, como siempre que llego. Bruja, no. Empieza a comer mi comida. Brujo. Ay, ay, mi brujo, mi brujo. Ya, ya. Y la otra chiquitilla también. Brujo. Brujo. Sushi. Ay, la sushi, la sushi, la sushi. Bueno, ya los dejo porque ya me atacaron aquí. Bye.